¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Celabu! Les he venido a mi canal y pues ya estamos de regreso haciendo vídeos, ahí vamos a estar subiendo un poco de vídeos más seguido y pues en esta oportunidad quise hacer un videíto porque resulta que compré a través de la página de Bulli, compré un modelo escala de una de Excalibur, lo compré en preventa y como tardó muchísimo tiempo en llegar pues dije bueno vamos a hacer un vídeo y esa es toda la historia, ¿cómo llegamos al vídeo? La verdad lo compré a mediados de abril, lo compré en preventa y apenas hace 15 días me llegó, estamos en noviembre y lo compré en abril, sí, escucharon bien, entonces pues quisiera contarles cómo fue toda mi experiencia, cómo fue todo el proceso porque la verdad tardó muchísimo, hubieron varias cosas ahí en el medio, tuve que estar en constante contacto con la gente de Bulli, viendo qué pasó, que cuándo me lo van a mandar, todo eso los envíos, los envíos, los envíos, todo en fin, la verdad sí, sí estuvo bastante pesado y pues bueno vamos entonces primeramente a ver un poquito qué fue lo que compré a través de imágenes y todo eso y ya vamos a proceder a hacer el unboxing para que puedan ver más a detalle, realmente si conviene o no conviene y pues explicarles todo lo que sea relevante de esta compra. Bien, vamos a hablar ahora acerca de un poco de los materiales por los que está fabricada esta arma exótica escala, como les dije lo acabo de decir, es un arma exótica modelo escala del arma de Excalibur que se obtiene tras completar la aventura exótica, Bulli nos regala un cupón como ya lo sabríamos mencionando, Bulli te regala un cupón y con ese cupón podríamos en ese momento cuando estaba la aventura exótica de la de Excalibur, podríamos ir a su página y tener la posibilidad de adquirir este ítem, ellos hicieron un número limitado de 3000 de Excalibur y bueno está fabricado en plástico, el plástico posterior es plástico ABS con tornillos metálicos que se conectan a la placa, a la capa acrílica del frente, tiene unas medidas de 20 pulgadas por 4.5 por 1.2, que esto vendría siendo más o menos 508 milímetros por 114 por 30, esto en milímetros, es una escala 1.16 más o menos, tiene un peso aproximado de un poquito menos de un kilo, 0.8, 0.7 más o menos y se puede poner sobre la mesa o se puede colgar a la pared y es como les digo la primera de la serie de exóticos que va a estar recando Bulli y bueno esto es una oferta limitada, como les digo 3000, hicieron 3000 nada más y pues ahorita ya no está disponible en la tienda porque yo sí fui a buscarlo y ya no estaba así que pues bueno. Y el costo de esta arma es de 80 dólares, costo 80 dólares y más gastos de envío que depende también, eso depende mucho de un lugar donde estén ubicados, eso varía, puede ser más, puede ser más, así que el costo de envío pues varía. Bueno, les cuento, yo para adquirir este ítem, la de Excalibur, ustedes como ya saben, el hijo de Stinino, tienen que hacer primero la aventura excepcional, la de la de Excalibur, ya que ustedes obtienen el arma, ya a Bulli les da como un cuponcito que ustedes van, bueno ahorita ya no porque ellos como que cuando me dieron el cuponcito me dijeron que iban a hacer un total de 3000 de Excalibur, o sea y que después ya no iban a fabricar más, entonces me dieron un cuponcito, yo fui a la página de Bulli, la sección de Wounded Rewards y ahí lo compré, o sea ellos te dan la oportunidad de comprarlo, no te hacen un descuento, ellos te dicen si quieres comprarlo, entonces bueno, la de Excalibur a mí me costó 80 dólares y el envío la verdad costó mucho dinero también, y creo que va a ser lo único que les voy a comprar a este tipo porque la verdad fue bastante batalladero que me mande las cosas de Estados Unidos a México, entonces pues bueno, aquí tenemos ya la caja que contiene la de Excalibur y aquí ya tengo ya mi super abrecajas, vamos a abrir la cajita y vamos a ver realmente pues si conviene o no combino la compra, ya les digo, la de Excalibur me costó 80 dólares y el envío me costó mucho dinero, yo cuando hice la compra ellos me mandaron un correo diciéndome que iban a estar todos los meses comunicándose conmigo para hacer, ¿cómo les diré?, una actualización de cómo iba el proceso de todo, y la verdad este, la verdad si, si se han estado comunicando la gente de Bungie, o sea eso, eso este, si hay que, hay que remarcar que la verdad si, si se han estado comunicando, de eso no tengo ninguna queja, muy bien los de Bungie, todos los meses me mandaban actualización, por ahí del mes de julio que fue cuando, cuando no se comunicaron, que tardaron como mes y medio les escribí, muy amablemente me contestaron y me dijeron que bueno, que ya habían mandado el primer lote de Excalibur, y que estaban en proceso de construir el segundo lote, y bueno, así es comprar en pre-venta muchachos, ustedes compran algo en pre-venta y ellos te dan un tiempo para de fabricar y para todo eso, y en la sección de shipping de la página de Bungie, ahí ustedes pueden checar el status del item que compraron, así me pasó con esto, entonces, ay, espérenme, entonces, pues vamos a, ay, no me quiero cortar, porque yo estoy bien mensa, a ver, déjenme, déjenme ver, espérenme, espérenme un segundo, discúlpenme, discúlpenme, así yo estoy, yo estoy bien mensa, ya la estoy, la estoy rompiendo bien feo, ya la estoy, la estoy madreando con la cajita, a ver, ahí está, y aquí tenemos ya la cajita abierta, aquí tengo ya el recibo, este, la factura que me mandó la gente de Bungie, para que vean, a ver, espérenme, vamos a tapar, a ver, ok, ven, ven, es de Bungie, o sea, sí se lo compré directamente a ellos, no con un tercero, y van a ver ahorita qué delicatete es esto, miren, aquí tenemos ya, disculpenme, aquí tenemos ya, como ven, de Bungie Rewards, esta es la caja, como ven, pues es una caja bastante grande y pesa, pesa esto, esto es para colgar en la pared, es un coleccionado, y pues este, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, a ver, vamos a tratar de abrirlo, para que se vea la cámara, para van a ver, es una belleza esto, esto realmente es una belleza, a ver, ay, no se abre, miren, así está, me tardó como cinco meses en llegar, como ya les comenté, esto lo pedí en mediados de abril, y apenas, estamos de noviembre, y apenas hace 15 días me llegó, miren, aquí vamos, les voy mostrando un poquito, a ver, ahí está, les voy mostrando un poquitito, qué es lo que me incluye, esto de la Descalibur, miren, aquí, ya ven, la descripción del arma, cuando ustedes entran, este, y ponen la descripción de su arma, les sale el mensajito de cada arma, bueno, aquí está, viene, miren, esto se los voy a mostrar, cómo viene, esto viene así, esto viene así, y esto lo destapamos, viene así, así precisamente, con un plastiquito protector, este, ya ven, en la descripción del artículo dicen que era de acrílico, y que los tornillos eran de metal, yo aquí, yo lo estoy intentando, efectivamente, esto es de metal, y, pues, ahora lo que vamos a hacer, vamos a destapar, vamos a quitar el plástico en un momento, pero primero vamos a revisar, vamos a revisar que esté todo muy, que esté todo bien, esto viene con un número, con un número único, ven, es, es, está muy bueno, bien, acá, por ejemplo, aquí viene la numeración, es la dos, la dos, la doscientos dieciocho, la mía, a ver si alcanzan a ver, a ver, si alcanzan a ver, bueno, ahí viene el numerito, la numeración de Descalibur, y esto sí es de acrílico, esto no es de vidrio, pero es un acrílico muy grueso, miren, acrílico muy, muy grueso, la verdad, la verdad, la verdad, a ver si puedo meter el dedo ahí, esto es de plástico, lo estoy, lo estoy intentando, perdón, es que yo no sé que esto no lo debo de hacer, pero lo estoy intentando ahorita, así, y, ¿qué pasaría si le quito este plastiquito a la vez? ¿Verdad? Creo que el plástico no se puede retirar, ¿eh? Creo que el plástico, esto viene así, ¿eh? Bueno, amigos, lo que estoy mirando ahorita, lo que sí estoy mirando ahorita, es que el plástico no se puede retirar, bueno, de que se puede retirar, se puede retirar, pero viene la Descalibur pintada, ¿eh? Entonces, igual y, pues, no sé, yo creo que así la voy a guardar, la voy a dejar con todo el plástico, igual y está bien porque, porque así no se maltrata, no se raya esto, entonces, lo único, lo único que no me gusta es que tiene burbujas, ¿ok? Es lo único que no me gusta porque quedaría así, y, pues, como ven, aquí atrás tenemos para, este, para colgar en la pared, lo podemos colgar en la pared o lo podemos dejar en su caja, o, no sé, yo creo que sí lo voy a, lo voy a colgar en la pared y lo voy a dejar así. Ahora les voy a, les voy a comentar un poquito de mis impresiones y de lo que fue para mí comprar un ítem en preverta. Yo cuando me dieron el cuponcito y fui a la página de Bundy Rewards, la verdad, la verdad, sí me gustó mucho el ítem, me gustó mucho y es la primera vez que compro algo, algo así. Me gustó muchísimo y sí me dudé un poquito al principio al comprarlo, porque la verdad, no sé, tal vez en Estados Unidos es más económico comprar este tipo de cosas, pero en México, la verdad, sí, sí cuesta mucho dinero, más que nada por el envío, este, es donde yo digo, bueno, para, para la experiencia y para, para tener algún, algo coleccionable, no, sino, si nos cuesta mucho dinero, este, nos cuesta mucho comprar estas cosas para una vez igual y está bueno. Para ya comentar, este, como ya les había dicho anteriormente, lo compré a mediados de abril y me tardó apenas, que serán, como cinco meses en llegar. Ellos, cuando tú les compras, les compras algo así en pre-venta, ellos te mandan un correo de confirmación de la compra y te dicen que por mes ellos cada mes se van a estar dando actualidad respecto a lo que compraste. Porque yo le digo muchas quejas en internet de que la gente se queja, de que no mandan las cosas, de que X, muchas quejas, pero hay que tener paciencia, muchachos. Si ustedes compran algo en pre-venta, así es como funciona. Ustedes compran, pagan por adelantado y un y básicamente le van a mandar las cosas, sí se las van a mandar, pero les van a mandar las cosas cuando sea el momento oportuno de hacerlo. A mí me tardaron como cinco meses en mandármelos, pero bueno, aquí está mi Vescalibur y pues yo estoy muy feliz con esta compra y la verdad no me arrepiento. Respecto al envío, vamos a hablar ahora con respecto al envío. Yo debo de decir, todo el mundo sabe, ¿no? Que yo vivo en México, yo no vivo en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo le di comprar, bueno, antes de darle de pagar, ¿no? Bueno, Bungi, ya les dije, esto me costó 80 dólares, Bungi me quería cobrar 60 dólares de envío, o sea, y obviamente, pues no iba a pagar eso. Yo lo que les recomiendo, que si es un ítem que cuesta mucho dinero mandarlo a sus países, te busquen una persona intermediaria, o sea, yo tengo muchos amigos en Estados Unidos que pues me hicieron favor, cuando si tú mandas estos ítems dentro del territorio nacional, es de ellos, es decir, de Estados Unidos, se cobran 15, a mí me cobraron 15 dólares por eso. Entonces, pues alguien, un amigo de Estados Unidos, alguien de ahí, pues me hizo favor de mandármelo y salió muchísimo más barato que optar por el envío directo con Bungi. Yo creo que eso igual, esta información les puede ayudar para que ustedes puedan ahorrar un poco más en sus envíos y se animen a comprar estas cositas de colección, probablemente, apenas. Bueno, ese fue mi método para comprar esto. Yo ya sí que he comprado otras cosas de Bungi, ya saben, compré el conejito de Kade, compré la lámpara, compré el espectro, y Bungi no me cobró tanto de envío, pero de estos sí se pasaron de lanza, la verdad. Se pasaron de lanza. Entonces, yo opté por pedir la ayuda a un amigo de Estados Unidos, de que me haga favor de recibirlo y mandármelo para acá, para México, y me salió muchísimo más barato. Me salió el lugar de cobrarme 60 dólares, en total, con los dos envíos, el de Estados Unidos, el local y el internacional, me salió en total, creo que 35 dólares, una cosa así, o sea, muchísimo más barato. Entonces, pues bueno, espero que les funcione este método, si es que quieren comprar algo. Y con respecto a la de Excalibur, pues 80 dólares por esto, la verdad, sí me parece mucho. No estoy desconforme con lo que recibí, no estoy desconforme. Lo que sí creo que es demasiado dinero, para un ítem que finalmente, no sé, si hubiera estado 50 dólares en ítem, yo creo que hubiera estado hasta mejor, sinceramente. Pero 80 dólares me parece mucho. Pero bueno, son cosas exclusivas, son cosas exclusivas que venden las diferentes compañías, y ellos son el precio que ponen, y pues con eso, pues no al queja. Me hubiera gustado que saliera un poquito más barato, eso sí. Pero fuera de eso, yo estoy muy feliz con mi de Excalibur, preciosa, y pues ya después de mis streaming y todo eso, ya la verán ahí atrás colgadita, porque es lo que pienso hacer. Y ya de pronto, la de Excalibur viene así, viene así, viene con su numerito, vienen con números únicos. Se puede colgar en la pared, viene en una caja muy chula, la verdad. Me lo mandaron muy bien embalado, ahora sí, los de Bungie, colgar arriba. Me atendieron súper bien los chicos de Bungie. Cuando yo les mandaba correo para preguntarme a mi de Excalibur, me atendieron súper bien, me atendieron de 10. Y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me hayan dado la posibilidad de comprar este biquet. Ay, espérenme, no, no puedo cerrar la caja. No la puedo cerrar. Ay, perdón, ya la pude cerrar, ahora sí. Ya la pude cerrar. Que me dieran, como les digo, la posibilidad de haber comprado este ítem tan fabuloso. Está muy bonito. Que me hizo un poquito caro. Yo sí, pero bueno, para la experiencia y para tener algo de colección como esto, la verdad es que estoy súper, súper contenta y muy satisfecha con mi compra. Y pues claro que recomiendo comprar este tipo de cosas en la página de Bungie. No tengo mucho más para decir. Espero que les haya gustado este video. Y pues ya estarás subiendo más videos, más templates y de todo lo que ustedes usualmente suelen ver en mi canal. Así que pues bueno. Eso es todo por ahora. Yo soy Lau. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido de utilidad. Les mando un fuerte abrazo. No olviden suscribirse. Hay muchos comentarios. Eso. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.